Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Me corté el pelo Es mentira Bienvenidos a mi vlog Un beso para mi público, un beso, un beso Quiero que vean mi nuevo look Un beso, un beso Mi gente, el truquito El truquito para que el pelo te quede así quiso Y tienes el pelo lacio Tienes que dejarte una trenza húmeda Una trenza húmeda Y luego esperas un día o al otro día que ya esté seca Y ahí te va suerte y te echas un tratamiento, una cremita Y te queda el pelo así A mí no me coge el pelo rizoso, me coge solamente con las trenzas Y se me va así Te echas un tratamiento, un spray, una cremita que te mantenga el pelo así Parece un desastre Y si me lo peino se ve así No puedo, no puedo, no se puede Gente, a que no adivinen qué Vamos a hacer una pizza light Y una pizza light Te estás haciendo ejercicio Puedes comerla, wey, puedes comerla Porque no te va a engordar No te va a engordar Eso va para la vacía Vamos a empezar Voy a utilizar esta plantilla Luego de la plantilla Le vamos a echar salsa de pizza Que viene siendo esta la que voy a usar De ragú Luego voy a utilizar queso mozzarella Porque no conseguí el queso parmesano Y voy a echarle tres ingredientes que vienen siendo Pepperoni de pavo Bacon de pavo Y pollo Así que no se despeguen del video para que vean cómo creo la pizza Especialmente para Jace Mari Rivera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Y la segunda pizza que voy a hacer es para mí Y la pizza la voy a hacer completamente de pepperoni Pollo y bacon Y la mitad va a ser de espinaca Tomate y cebolla Vamos a ver cómo queda ¡Suscríbete al canal! Quiero que vean la pizza que hizo Mami mira quedó más linda Que la que yo hice al principio ¡Gracias! ¡St Boxero! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe brutal? ¡De maravilla! Yo creo que me voy a hacer otra Pero no sé ¡Sabe brutal! ¡De marí! Nada mi gente Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el video Que les den like Y se suscriban a mi canal Que va a estar apareciendo por aquí abajo Y que le den a la campanita Para que sepan cuando yo hago video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!